hola mis terminitas aquí misis bienvenidos a un nuevo vídeo de hoy un nuevo tutorial de lo que sería cultive parte 4 de lo que me estaban pidiendo ya tenemos la parte de software y sacred share de la cual vamos a estar hablando hoy pero antes tengo que hablarles algo sobre el tema de que no les había explicado como saben el tema hoy tiene una parte de draw alloy que en el cual tenemos dos instancias que se pueden hacer totalmente gratis que sería una compra de lo que sería por oro y una compra de lo que sería por diamantes o tickets y seguramente se deben estar preguntando de dónde sacamos los tickets y uy que no nos has dicho en el vídeo anterior pues lo hice aposta porque yo quería que ustedes vieran este vídeo y digan pues bueno si te faltaba algo lo tienes que meter acá y obviamente lo voy a estar metiendo así que vamos a ir al crossover battle king y vamos a ir a la parte de reglas y si bajamos por aquí va a ver que nos van a estar dando del puesto uno al ocho diferentes clases de cantidad en al hoy lo ter y ticket mientras que si bajamos del puesto nueve para abajo nos van a estar dando estos al oys jars para poder seguir subiendo los al oys así que bueno de esta manera se van a ir consiguiendo los tickets para poder sacar los timaloy de manera totalmente gratuita yo les recomiendo guardar estos clases de tickets porque hay veces que dicen que abriendo no sé 500 de estos tickets o sea tienes que tener 500 tickets puedes llegar a conseguir no sé algún premio como stone de plugins si en chant stone lo que sea cualquier clase de esas que realmente no se está funcionando bastante bien así que simplemente es esperar algún evento en el cual se puedan utilizar y yo les voy a estar diciendo ahora es el momento de gastar como por ejemplo hicimos con las llavecitas en la parte de tienda que decía que teníamos que abrir unas aproximadamente 500 pero ya vi 300 solamente porque me convenía conseguir estas plugin en chanton y normalmente gastaría por eso pero por 50 yards de la armada del fomano bruggen una y yo digáis realmente yo no gastaría de 200 más porque el precio es demasiado excesivo y el red for pues no está muy muy bueno que digamos así que bueno también quiero aprovechar este momento para mandar un saludito a jack que nos está mirando desde costa rica dice que mira todos mis vídeos así que muchísimas gracias jack por estar acá pendiente a los vídeos de que sigas aprendiendo y puedas seguir creciendo todo el tiempo así que bueno ahora si vamos a empezar a hablar de lo que serían los soul guard lamentablemente no los tengo todos desbloqueados y no tengo imágenes porque no me han pasado mis suscriptores yo les he pedido si me pueden pasar imágenes de las dos que faltan y no me han podido pasar así que pues me quedé con las ganas de saber cuáles eran los requisitos pero si tienen los requisitos me los dicen y yo después los adjunto abajo en información y les digo bueno los requisitos para desbloquear lo que sería la water aid y la light aid yo agarro y les voy a estar diciendo bueno se desbloquea de tal manera pero como no me lo pudieron pasar y yo tenía que comenzar una cuenta desde cero y tenía que subir no sé cuántos niveles para poder desbloquear la soul guard dije pues bueno me quedaré con las dudas las ganas de saberlos así que bueno una lástima de que ustedes no hayan podido cooperar para poder demostrar cómo se realiza esto así que bueno son cositas que pasan y uno no puede hacer nada en qué consisten los soul guard los software nos van a estar dando cierta cantidad de ataque defensa y vida a medida que vamos a estar subiendo lo fíjense de que yo lo tengo nivel 27 puede subir hasta el nivel 30 si lo que les va a estar pidiendo al principio son oro y les van a estar pidiendo estas wave resonance que se consiguen por medio de raid si me dicen de que raid me estás hablando y porque no entiendo nada vamos al world boss y aquí vamos a ir a la parte de resguard y van a ver que aquí estamos ganando lo que serían las wave resonance así que bueno seguramente lo estoy pronunciando para el culo acá me deben estar diciendo y uy qué mierda estás diciendo pero pues no pasa nada porque no me está prestando atención así que bueno normalmente te pide eso luego te va a estar pidiendo lo que serían los universos universal start up debris y luego te va a estar pidiendo a waking al hoy también a medida que lo va subiendo te va pidiendo un poquito más fíjense es que ahí me pide 5 y 15 aquí te va a estar pidiendo por ejemplo 5 y 15 también aquí 4 y 10 si lo único que cambia son los wave resonance pero la verdad que se consiguen muchísimo por raid es más yo debo estar muerta en estos si tengo 506 mil así que imagínense la cantidad que que podemos llegar a conseguir sólo que gastar oro en esto es demasiado caro los los a week in al hoy los estoy guardando muchísimo para poder subir las armaduras armas divas y dj ring de mis dimons y luego tenemos los los de bris universales que te los puedo gastar simplemente de sin ningún problema pero no los estoy haciendo porque estoy guardando el oro para alguna otra cosa que se me ponga en la cabeza luego vamos a ver que cada una de estas hay tiene un eslo trabajo para poder poner un dígimon fíjense que yo que yo tengo uno tenemos otro y tenemos un tercero a medida que van metiendo dígimos más avanzados por ejemplo este short mon lo tenemos en lo que sería orange más 4 no va a estar dando mejores estadísticas fíjense bueno lo he sacado no sé por qué este no es solver fíjense que este me da 65% este tiene 60 y este 55 pero si lo cambiamos por ejemplo por dinasmon no aumentar a 85 lo cual obviamente vamos a hacer un pequeño cambio si ahí está vamos a cambiarlo por aquí porque 85 realmente me sirve muchísimo más en el que tengo más elevado aquí dice 60 vamos a ver si lo podemos subir a 65 bien y aquí lo vamos a poner a este a ver cuánto me da 60 perfecto yo no entiendo por qué me da tanto utilizando dinasmon x yo creo que es porque tengo la generic look nivel 6 desbloqueada y eso hace de que el dígimon sea como más valioso o tal vez porque está en 7 estrellas y fíjense que depende el dígimon que van a estar utilizando va a estar aumentando aquí lo que sería el porcentaje de extra bonus que nos va a estar dando a todo el equipo así que lo que vayan subiendo le va a estar dando estadísticas a todos los dígimon que tengan fíjense que ahí misere aumentó bastante hay que tener algo en consideración que si ustedes por ejemplo ahora quieren cambiar un dígimon de aquí por lo que sería uno de los dígimon que están en software no se va a poder realizar y luego hay otro inconveniente que tengo que explicar porque solamente ustedes no lo van a saber es que si vamos a la parte de adventure y vamos a word boss podemos tener los dígimon en formaciones pero si nosotros queremos sacar alguno por otro se van a fijar que están en software para esto lo que tienen que hacer es agarrar y sacarlo del software para luego meterlo voy a mostrarlo ahora para que puedan verlo yo ahora voy a cambiar ahí está y fíjense que yo no puedo meter a dinasmon entonces qué es lo que vamos a hacer ir a cultive vamos a ir a donde sería software vamos al dinasmon lo cambiamos por cualquier otro dígimon que no vamos a estar utilizando ahora vamos de vuelta vamos a word 2 vamos a formación y podemos poner al dinasmon de vuelta sin ningún problema es un pequeño fallo de juego un pequeño bug que está hace años y pues no lo han arreglado no ha pasado nada igual no hay inconveniente porque es muy fácil hacerlo lo mismo pasa cuando vamos a union challenge a ver si no se puede ya tenemos que esperar unos 4 segundos 2 3 4 perfecto ya podemos ingresar fíjense que aquí pasa exactamente exactamente lo mismo los software no se pueden utilizar pero si hacen el mismo método van a poder cambiar sus dígimon sin ningún problema luego vamos a cultive sin ningún problema vamos a software vamos a cambiarlo de vuelta y ahí tenemos al dinasmon solamente está prohibido el cambiar a los main dígimon por alguno que esté en software así que siempre está bueno que puedan subir todos los dígimon a lo máximo que puedan para poder tener los software lo más chetado posible y si me van a preguntar cuál es el máximo de software que se puede llegar pues miren yo tengo un alfa monobluken que está completamente chetado con todos los plugins con la genera y look al máximo con las fight soul también máximo nivel máximo todo así por decirlo así que lo que vamos a hacer es hacerle un pequeño reemplazo para ver cuánto puede llegar a aumentar y cuál es el máximo actual y lo que sería un nivel software otra vez entre timbal hoy son media estúpida no pasa nada vamos a su lugar y ahora vamos a ponerlo a nuestro alfa monobluken y si nos damos cuenta el máximo que se puede conseguir actual es un 95% no sé si puede llegarse a un 100% la cosa es que mi alfa monobluken está totalmente maxeado así que no entiendo por qué no se puede llegar a un 100% pero bueno si alguno puede llegar a más de un 100% por favor le pido que me mande fotos para decirles bueno miren se pudo llegar a más de 100% y la verdad que está buenísimo así que bueno antes de que me baje alguien algún sujeto extraño que diga pues mira yui bajó su cr vamos a darle masa voy a cambiarlo lo antes posible ahí está antes de que alguien me baje del top porque no tengo ganas que me bajen del top ya estoy bastante feliz como top 2 paralizar si me pudo ganar de vuelta no se puede hacer nada pero ya está es un juego hay que divertirse y si alguien tiene más dinero para poder ganarte yo prefiero gastar el dinero en comida en ropa y ser feliz antes que en un juego así que no se preocupen por eso vamos a ir a la parte de cultivo de vuelta vamos a ir a la parte de software ya está todo explicado y si se dan cuenta tienen dos pequeños ítems que se llaman basic stat note y tienen extra bonus note si vamos a hacerle clic aquí podemos ver qué es lo que nos va a estar dando como estadística normal que dice aquí que nos va a estar dando depende de los digimon que tengamos y el nivel que tengan varias estadísticas y luego el extra bonus es el porcentaje que nos va a estar dando por tenerlo según la progresión fíjense que super evolución nivel 6 porque está la última evolución supongo tenemos quality 17 en que ranking está y todo eso nos va a estar dando un pequeño bonus adicional obviamente como yo ya lo tengo al máximo en algo y nos dio esa cantidad dudo muchísimo que se pueda más de un 95 por ciento así que bueno una vez que terminamos de concluir con lo que sería software y creo que no me estoy olvidando nada más a ver ponemos el signo de interrogación acá está explicado más o menos todo lo que yo les estoy comentando pero no creo que haya nada más así que vamos a pasar al famoso sacré tier que muchos me están pidiendo y hoy necesito que hables del sacré tier así que bueno vamos a comentarlo y vamos a dar los tips secretos ultra secretos que muchos no saben primero para poder sacar anillos colorados hay muchas maneras si hay eventos específicos en el cual se pueden conseguir hay otros en el cual se pueden comprar directamente como por ejemplo vamos a ir al champion trial vamos a ir a la parte de tienda y vamos a ir a la parte donde está el anillo rojo vale 3000 puntos de el champion trial y podemos sacar un anillo rojo completamente gratis y yo acá tengo uno de prueba para que puedan verlo si bueno tengo dos de prueba y el anillo rojo que puede salir de cualquier clase de tipo de anillo ahora les voy a estar mostrando también las clases de anillos y en donde se sacan no se preocupen bueno con los puntos ganados en lo que sería el union store pueden comprar como se dan cuenta por 24 mil puntos aparte de estar comprando obviamente los tickets pueden comprar lo que serían los anillos colorados que nos va a estar dando un anillo totalmente aleatorio bastante bastante bueno y uno de los eventos en donde se pueden conseguir estas clases de anillos es el initial vj que actualmente no estamos viendo ninguno pues porque están metiendo otros eventos nuevos como el monopoly como se llama este el grupo 6 que pusieron la última vez así que pues no lo hemos estado viendo pero seguramente va a salir entre la semana que viene o la otra porque está entre un vj y un grupo 6 porque tiene que salir un diciembre nuevo seguramente en estas últimas dos semanas que van a quedar así que bueno vamos a ver estos cuatro anillos que podemos ver en el inital vj son los que te pueden salir del rojo si totalmente aleatorio te puede salir el primero que se llama speed halloween que es un anillo que te está dando 100 más de velocidad luego tenemos el halloween of no sé qué que te puede llegar a dar 20 de daño adicional en ultimate luego tenemos el halloween key que nos va a estar dando 115 de inital rage adicional para poder comenzar con ultimate más rápido y luego tenemos el holy artifact el holy artifact consiste en darnos 30 por ciento de trigger skill para poder tirar más rápido las skills y volvemos al juego y antes que me pregunten yubi pero qué son las skills pues tenemos distintas clases de habilidades tenemos la skill que es el primer ataque que dice tipo skill y tenemos la ultimate skill bueno la ultimate skills es con el segundo anillo y con el cuarto que dije de trigger skill es la skill normal o sea no hay mucha lógica por eso se llama skill 1 y el otro ultimate skill bueno vamos a ir aquí a donde sería la bag y vamos a abrir los dos anillitos que estuvimos guardando ahí está fíjense que me salió uno que me va a estar dando 115 de inital rage y otro que me va a estar dando 30 por ciento de trigger skill esto es totalmente aleatorio te puede salir cualquier clase de anillo y tú no puedes hacer nada no puedes llorar porque algo te está saliendo luego tenemos obviamente bueno yo tengo acá un anillo más en el cual yo puedo elegir que estos son los anillos que yo les había mostrado en inital rage en inital vj en el cual pueden seleccionar lo que ustedes quieran por ejemplo uno de reducción de daño uno que sea de damage bonus otro que sea de block bonus normalmente lo que se utilizan son dos damage reduction y y daño adicional daño bonus y que son estos últimos dos anillos así que serían los anillos por excelencia por así decirlo aparte de los que dan velocidad ya saben que la velocidad en el juego es un punto muy muy importante y también otra cosita que si vamos a la parte de daily recharge fíjense que cargando de a 5 dólares durante cinco días no van a estar dando un speed halloween optional box en el cual pueden seleccionar un anillo con 100 de velocidad totalmente gratuito obviamente gratuito te lo dan al final después de que vos ya desembolsaste 25 dolaritos así que bueno tan gratuito no es pero bueno pongámoslo así como es un extra bonus de regalo de después de las recargas no así que bueno esas son las las maneras de poder conseguirlo a ver yo termine en back vamos a ir de vuelta a la parte de a sacrifiar y bueno si se dan cuenta en la parte de arriba tenemos para poder colocar lo que serían las reliquias que es este sector de aquí si ustedes no tienen la reliquia como por ejemplo yo no tengo de justimon no se puede poner y quedan como exclusivo cada reliquia es única porque cada reliquia te va a dar un beneficio en tu digimon o en tu equipo en general por ejemplo este te va a dar al comienzo de cada turno incrementa el 150 puntos el rage de todos los digimon de tu equipo o sea tu equipo siempre va a estar comenzando con 150 extra de inicial rage lo cual lo hace súper bueno y súper positivo y la mejor reliquia de todo el juego que existe luego tenemos un montón de otras reliquias que van a estar haciendo diferentes clases de cositas hay algunas que tengo hay algunas que no hay otras que te hacen revivir como en el caso del eritmon hay otras que te hacen revivir también como en el caso de alfamon fíjense que este revive con 40 y está con 60 así que pues un poquito se da hay otras reliquias que son completamente inútiles y la tengo que mencionar porque la tengo acá en el cuello que dice que luego cuando muere tiene 100% de congelar al enemigo si o sea tenemos reliquias de todo tipo que tú te preguntas para qué corno está la reliquia no sabemos pero existe si luego tenemos la delfamonoryuken que es una de las que más dolida estoy porque dice que después de cada movimiento va a aumentar el 5% el ataque la verdad que no está mal porque nos está aumentando muchísimo lo que sería el daño ya un 5% bastante elevado pero el problema es que actualmente en las batallas no sueles superar de los round 3 si al menos que estén las dos cuentas súper chetadas y puedas llegar a un sexto round o un séptimo round realmente está bueno porque a veces te quedas contradicimos como por ejemplo un metal galón un ex y no puedes bajarlo así que pues se hace bastante útil tener esta clase de reliquias porque te aumentar el daño para poder destruir su defensa que realmente el metal galón un ex es casi impenetrable así que bueno luego tenemos los anillos que tenemos para poder poner los anillos se pueden subir por medio de estos estas estrellitas que podemos ver aquí abajo que estoy seleccionando sí y si se dan cuenta ponen one click of the book of the book no me sale de palabra upgrade y van a poder subir al upgrade y van a estar ahí también traductar y van a poder subirlos sin ningún problema de diferentes niveles no sé si el nivel máximo es 199 o cuánto porque yo realmente lo máximo que subió es a nivel 69 una reliquia y el resto fíjense que los fui subiendo de a poquito de manera como equitativa pero no he podido subir algo al máximo como diciendo guau realmente puedo demostrarlo y decir fa si realmente vale la pena pero sí quiero que vean el cambio de estadísticas por ejemplo en basic atribut fíjense que aquí tenemos un montón de puntos como por ejemplo 28 cada ataque casi 29 y si nosotros vamos a una reliquia que esté en nivel 1 no va a estar dando un total de cuánto a ver 13.500 así que 13.500 a casi 29k realmente se nota muchísimo el incremento de daño que le está dando el subirlos de nivel así que bueno los diferentes clases de anillos los vamos a estar poniendo de acuerdo a lo que nosotros pensemos en el digimon por ejemplo los digimon skillet pueden llegar a llevar si pueden llegar a llevar es medio trabalenguas lo que digo pero es así el damage bonus o damage reduction porque porque puede servir como un digimon tanque como un digimon de ataque alfamnobriuken se especializa por poder llevar cualquiera de los dos sin ningún problema yo prefiero llevarlo con daño porque me gusta mucho más pero hay muchos que lo pueden llegar a poner con defensa luego tenemos a jesmon que actualmente lo estamos llevando con daño pero posiblemente lo tiremos a defensa ya que es un digimon más soporte que de daño ya que el top se lo está llevando el alfamnobriuken y la verdad que está bastante bueno que pueda llegar a proporcionarnos todo lo que sería debilitaciones con sus ultimate skill y pues realmente está bastante bueno que pueda soportar y al mismo tiempo debilitar enemigo pero hay un pequeño inconveniente porque porque llegó justimon y justimon lo que va a hacer es que vos no puedas tirar debilitaciones el primer turno así que pues jesmon te vas a quedar con daño nada más porque de otra cosa no vas a servir luego tenemos otro digimon skiller como por ejemplo este jesmon jx que lo vamos a estar utilizando con anillos de reducción de daño porque porque es muy tanque y realmente está bastante bueno que lo lleguemos más tanque de lo que es para que sea totalmente impenetrable me gustaría algún día llevarlo full daño para ver qué sucede pero hasta de momento tanque me gusta muchísimo porque resiste demasiado creo que es un digimon casi imposible de poder matar porque realmente cuesta muchísimo así que para mí perfecto que sigas con reducción de daño luego tenemos digimon tipo defensa como lo que sería el omegamon swords que lo estamos llevando con anillos también de reducción de daño para poder tener más defensa y fíjense que aquí tenemos initial rage y por qué utilizamos anillos de initial rage que me van a estar dando 115 en realidad podría llevar uno solo pero yo utilizo dos porque no he subido un pequeño detalle de él y fíjense que si vamos a la parte de es de dónde es a ver dónde está ahí está solward van a ver que aquí dice en hell fighting spirit que comienza con 875 de rage si no lo ven aquí se los voy a estar marcando que dice que comienza con 875 y para poder comenzar con initial rage necesitas 1000 puntos de initial rage así que para llegar a los 1000 se necesita pues dos anillos o simplemente agarrar y subir uno de lo que serían las quench stones tanto de anillos digibis o de armadura y ponerle un poquito de initial rage yo actualmente como ya tengo 62 y tengo 115 le puedo sacar un anillo sin ningún problema no sé por qué tengo dos pero ahora mismo se lo voy a quitar sin ningún problema creo que es más más lo tenía porque era un anillo que tenía extra y no sabía dónde meterlo pero pues hasta el momento me estuvo sirviendo bastante bien ahora que si puedo cambiarlo pues lo voy a estar cambiando sin ningún problema y fíjense que le damos a cambiar y podemos cambiarlo por cualquier otra clase de anillo que tengamos si por ejemplo le podemos poner un poquito de daño que no pasa absolutamente nada obviamente tengo un anillo de velocidad así que le voy a poner un anillo de velocidad no se preocupen que eso luego lo voy a estar cambiando otro pequeño tip que necesitan saber es que tienen dos cosas uno el botón de remove para remover el anillo y otra cosa es que cuando están seleccionando anillos tienen un ítem que se llama breakdown si ustedes ponen el break down van a decir confirmar si y van a ver que se rompe el anillo y le va a estar dando 50 esencias de halloween y seguramente me está diciendo para qué queremos estas clases de esencias de halloween y yo no tengo idea de qué estás hablando pues ahora mismo se los voy a estar mostrando esperen que rompo un poquito para tener un poquito más porque creo que no tenía y vamos a poner un anillo cualquiera por ejemplo este que es de trigger skill que realmente no me sirve nada y quiero que presten atención porque es un truco que muy poco sabemos que se descubrió hace poquito pero yo siempre tuve mis dudas y realmente creo que en una parte de tutorial puede ayudar muchísimo y yo sé que seguramente los que me lo enseñaron me van a estar insultando en estos momentos pero quiero que se queden tranquilos que los indoneses no van a estar viendo el vídeo así que no se preocupen si ustedes agarran y apretan el botón de replace van a ver que se puede reemplazar el anillo por 500 esencias de halloween como pueden ver aquí dice que cuesta 500 esencias de halloween le ponemos confirmar pero antes quiero que miren muy bien el anillo que estoy utilizando estoy utilizando un anillo completamente inútil que no estoy usando uno que es de crítico y encima de trigger skill nada que pueda hacer con él así que le damos a confirmar y vamos a ver que se transforma en otro anillo si se puede transformar en uno que no sea de trigger skill completamente si la cosa es tener los ítems necesarios por ejemplo ahora voy a tener que agarrar y romper un poquito más de anillos para poder seguir consiguiendo y poder demostrárselo porque realmente quiero demostrarles que se puede cambiar este anillo por uno por ejemplo de velocidad o inital rage me dolería mucho terminar el vídeo y no mostrarles ese pequeño cambio porque se van a quedar como what the fuck y dijiste que se puede hacer algo que no sabíamos que es un nuevo mundo es una nueva posibilidad y no lo estás demostrando así que pues obviamente lo voy a estar haciendo por cierto perdón a los que me enseñaron este pequeño truco yo siempre tuve mis dudas y nunca supe para qué servía hasta que me dijeron sirve para tal cosa y yo dije bastante bien así que bueno ahí le damos a reemplazar y van a ver que nos salió otro exactamente igual yo no entiendo qué pasa con este juego a ver banqueme un segundo bien ahí conseguí un poquito más de esencias de manera mágica vamos a poner el replays y vamos a ver si nos sale otro y fíjense que ahora me salió uno de velocidad con damas bonos sí o sea no cambió nada cambió el anillo completamente porque le reemplazamos así que buenísimo porque este anillo nos viene como anillo al dedo obviamente así que está buenísimo luego tenemos otra clase de digimons como por ejemplo war raymon que también necesita inital rage para poder comenzar con ultimate también le ponemos un poquito de velocidad y daño tenemos a justimon full defensa para que sea más defensivo y que no no maten tan fácil tenemos a lo que sería y nasmon con un poquito de daño y velocidad tenemos otros que necesitan inital rage pues le damos inital rage y le damos ataque tenemos otros que necesitan defensa pues les damos defensa tenemos otros que necesitan más defensa también por ejemplo este es un digimon que puede servir tanto como con reducción de daño como con ataque si se puede utilizar de cualquiera de dos formas aquí el shotmon normalmente le ponemos velocidad y reducción de daño pero hay gente que lo lleva con trigger skill ya que el skill es bastante buena lo mismo pasa con alfamon alfamon hay gente que lo lleva con trigger skill porque la skill está bastante bastante buena tenemos también a nuestro querido megidramon megidramon los llevamos con un anillo de inital rage y luego con lo que sería velocidad yo le puse un tercer anillo de anti block raid porque yo ya no tenía más anillos de defensa fíjense que utilizo casi todos los anillos a ver el bandemon como no lo tengo muy subido y lo utilizo para raideo por el full daño que tiene lo utilizo con lo que sería ultimate damage 20% extra fíjense que tenemos un total de 60% aumento de daño en ultimate y aparte tenemos damage bonus 36% que está súper súper bueno luego tenemos digimons como estos dos que se enfocan a lo que sería el daño crítico o continuo daño crítico como sería en el caso de imperial dramón y pues en crimson dukemon el daño crítico aumentado así que lo que le ponemos son la probabilidad de crítico para uno más un cachito de daño crítico porque ya tiene bastante y en el caso de imperial ramón que tiene muchísima probabilidad de crítico le ponemos solamente una de probabilidad de crítico y luego dos de incremento de daño crítico así que bueno así es como o sea no se van poniendo los anillos que es lo que a cada uno le conviene y lo que tiene por ejemplo el iris moncho le tendría que poner tres de reducción de daño y solamente tiene dos porque no tengo más de ellos por ejemplo en el caso aquí tenemos de echaos dukemon le puse tanto velocidad como daño adicional en ultimate la verdad que está bastante bien no tengo ningún problema luego tenemos otros digimons como el metal carutumon que yo también le pondría lo que sería reducción de daño pero de momento lo tengo así porque no tengo otra manera de poder meterle otra clase de anillos por cierto las reliquias se pueden conseguir con unas cajitas que yo les voy a estar mostrando ahora porque yo tengo cajitas de reliquias que no he utilizado todavía por ejemplo esta cajita de aquí que nos va a estar dando una reliquia extra de lo que queramos aquí tenemos dos cajitas de reliquias que he conseguido también aquí tenemos otra más y luego tenemos algo que estaba guardando porque es algo que seguramente muchos estaban preguntándose qué es que es en el digital paz que ha salido algo y yo lo dije al principio de que salió el pase que les prometía que les iba a mostrar que era este artefacto nuevo que es una cajita que se llama red halloween selection pack si sale solamente en lo que sería el digital paz hay que ser pago si hay que pagarlo para poder conseguirlo yo sé que dije que no lo iba a volver a comprar pero lo compré solamente para poder demostrarles quiere de ese anillo porque seguramente muchos iba a estar preguntándose así que bueno vamos a entrar en este anillo secreto y vamos a ver que tenemos tanto anillos de velocidad como daño de ataque como de initial rage como tenemos también de lo que sería trigger skill o sea tenemos todos los anillos para poder utilizarlos así que podemos elegir cualquier clase de anillo y realmente está bastante bueno porque es bastante útil no así por así decirlo otra de las cajitas que si se dan cuenta es muy parecida a la cajita de anillos es la cajita de reliquias que aquí tengo otra más que ésta es la actual viene normalmente con el símbolo de youtube que esos son para los digimon suman luego tenemos el número 1 que como pueden ver es para digimon como alfam no yuken jesmon jex omega monsard luz mon guay mon ex tenemos también a susana mon luego tenemos de clase 2 3 y 4 no ha salido una quinta pero la quinta seguramente va a salir con la que sería el metal garurumon como es el metal garurumon ex justimon minerva mon y no sé que otro digimon más puede llegar a salir a boncor seguramente así que bueno solamente hay que esperar a que puedan progresar y ponernos nuevas cajitas no hay algo específico que diga que cada digimon necesita en lo que sería anillos pero hay cosas que hay que ser conscientes por ejemplo que si le ponemos más daño a un digimon que pega muchísimo pues te conviene más y un digimon defensa ponerle más defensa está bastante bueno para que tanque muchísimo más en el caso de los digimon skillet pueden llevar tanto ataque como defensa o pueden ser totalmente híbridos eso es como ustedes quieran llevarlo pero actualmente se está llevando mucho lo que sería la velocidad para poder tener como es un primer ataque hacia tus oponentes aunque no siempre es bastante importante y ahora les voy a mostrar el por qué bueno esta es una batalla con mi cuenta secundaria que como pueden ver el contrincante tiene muchísima más velocidad que yo y pues vamos a estar dándole caña igual por más que tenga defensa y un montón de cosas fíjense primero que la diferencia en tener un warrimon o no realmente cambia muchísimo si una persona va a ganar o no por eso es que dinas mon ex actualmente me lo he sacado y no me conviene mucho tenerlo en el equipo sí que es bueno pero hay dijimos que realmente funcionan mucho mejor y fíjense que lilitmon tiene aparte de la posibilidad de revivir refleja daño y se cura por lo cual es muy bueno yo en esta cuenta no tengo a justimon me gustaría tenerlo pero bueno ya cuando lo tenga obviamente lo voy a estar utilizando así que bueno vamos a ver la diferencia vamos a ver cómo se gana vamos a ver también para qué sirve cada dichimon ahí está fíjense que los principales de daño tanto jesmon como el alfa monoyuken están totalmente petrificados por lo que sería mi omega mon swartz así que ya ven que el potencial de omega mon swartz es jesucristo en el juego también tenemos el silence que obviamente está bastante bueno que lo pudo haber metido nuestro jesmon y quiero que vean de que ya es el segundo turno de mi alfa monoyuken todavía no atacó pero ahora ataca y eso es un incremento de daño si aparte acuérdense que a medida de que nosotros vamos a estar atacando nos vamos a estar bursteando lo que sería el crítico y la probabilidad de crítico así como bueno ahí tenemos al iridmon con defensa pero el iridmon hay muchos que lo llevan con lo que sería daño de ataque no hay ningún problema pero fíjense que con defensa todo lo que está soportando muchísimos ataques ahí tenemos el primer ataque de nuestro alfa monoyuken que está pegando unas hostias increíbles pero subnormal lo que pega es increíble ahí nos pega su jesmon no pasa absolutamente nada tenemos casi todos silenciados ahí está seguimos sin poder atacar fíjense que ya está el cuarto turno y nuestro alfa monoyuken va a estar bursteándose lo que sería el daño aquí se está curando porque tiene una pasiva en el cual se puede curar un poquito de daño recibido así que buenísimo porque se ha activado ahí comenzamos con nuestro contraataque ahí está ya matamos al jesmon nos queda su alfa monoyuken nos queda su metal garurumon y nos queda su jesmon jex fíjense que ahí un digimon cualquiera atacó a mi omega mon swartz y se petrificó el de al lado que sería el jesmon jex y luego yo petrifiqué al alfa monoyuken cuando me atacó o sea el potencial que tiene omega mon swartz en un equipo es realmente increíble así que yo les voy diciendo es un digimon buenísimo para llevar en modo tanque defensivo igual que el elite mon pero es que el omega mon swartz da un puto asco es asquerosísimo ese digimon así que bueno ahí empezamos con el contraataque de vuelta fíjense de que yo estoy perdiendo la batalla casi pero lo que tengo de bueno que él no lo tiene es que su alfa monoyuken ya murió y el mío recién acaba de morir eso quiere decir de que yo ahora tengo chances de comenzar con ultimate así que pues esperemos ahora a que comience con ultimate sin ningún problema a ver no revivir en esta seguramente va a revivir en el próximo turno vamos a ver si lo petrifica lo petrifica perfecto es que debe ser horrible que te petrifiquen todo el tiempo como hace el omega mon swartz creo que es una belleza de digimon para tener un equipo fíjense ahí matamos a su alfa monoyuken ahora solamente quedan los dos defensivos y fíjense que vamos por el turno 10 de 20 o sea muchísimos minutos de partida es increíble porque realmente llegar a estas instancias en una pelea late es realmente muy difícil así que nada ahí seguimos con el ataque defensivo contra defensivo y un alfa monoyuken que está tratando de no ser congelado por su metal garudumon x ahí empezamos a atacar se va curando su metal garudumon no podemos matar todavía su jesmon jx es que jesmon jx tiene una vida y una defensa increíble hay de vuelta me atacan a ver fórmula bryuken lo congelan nuevamente o sea seguimos exactamente con el mismo jueguito de siempre o sea me congelas no me congelas me congelas no me congelas no sé por qué ahí está se ha petrificado su jesmon jx vamos a ver a quién vence no lo puede matar porque se curó no sé por qué pero se sigue curando se sigue curando vamos a tirar la ultimate y yo creo que aquí el jesmon jx de él ya murió pero el metal garudumon x como pueden ver sigue teniendo muchísima defensa es un digimon increíble ese garudumon si pudiese lo cambiaría por lidmon pero bueno ahí tienen por ejemplo como le gané a alguien que realmente tiene mucha más velocidad con los anillos y una buena composición así que bueno creo que ahí sería todo el tutorial de lo que sería cultivo que era lo que no tengo mucho más para explicar las reliquias se consiguen y diferentes clases de eventos lo mejor es sacarlas en lo que sería grupo jays que cuestan un montón de puntos de intercambio aproximadamente 60 o 70 para los digimon tops pero igual se pueden seguir consiguiendo no se preocupen que siempre que haya un nuevo evento yo les voy a estar diciendo en esta se pueden conseguir y les recomiendo sacarlo o no lo recomiendo así que bueno espero que se haya quedado todo explicado no hay una guía exacta de que anillo ponerle a cada digimon ya lo saben sirve lo que le sirve y lo que no pues no sirve por ejemplo si tenemos al warreymon full quenchstone con initial rage o por ejemplo al alfa mono bruggen que comienza con 480 no con 340 perdón si lo tenemos con quenchstone de lo que sería initial rage pues no necesita que nosotros agarremos y le pongamos anillo alguno si entonces no podemos decir que necesita ese anillo si o si siempre se puede ir reemplazando el anillo así que bueno les mando un besito un saludo espero que les haya gustado esta guía tutorial que en realidad se hayan divertido que hayan aprendido un poquito de todo lo que les he estado enseñando cualquier cosita creo que me escriban en los comentarios y hoy necesitamos que explique tal cosa o no entendí tal otra o donde se consigue tal cosa o algo así por el estilo que ustedes necesiten así que bueno cualquier cosita nos vemos en comentarios adiós